¿Qué le vas a decir así? ¿Le puedes casar conmigo? Cuando yo llego, voy a tener un problema con él. ¿Qué le vas a decir vos? Voy a tener un problema. No me van a te alentar. ¿Por qué? Pues le voy, le voy, le voy, le voy. Cuando llego, le... No, no, no le cuente. No le cuente, no le cuente. Ok, ¿qué? Entonces, yo quería... Es que, es que tengo un problema. ¿Cuál es el problema? Es que, es que yo quiero llevar a coco, pero no me trajo el tajo, pero... Y por eso le quiero mostrar a que el pelo que me trajo José, pero no me dejan. Oh. Pero, pero, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Es que se le digo que sí a alguien, se me debe estar con el pelo, y dicen que sí, entonces yo me toco con él. Oh. Pero, entonces, ¿qué pasa si? Entonces, quiero llevar a que me dieron el pelo, entonces quiero llevar a coco, y quiero llevar a meni, a los dos perros, y necesito que, 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 que subo, subo allá con los dos perros. Y luego, cuando yo hago así, él va a ver que yo, que estoy yo, Sofía, y luego cuando, cuando yo llego, me voy a tener un problema con él. Ay, Dios. Pero, digo, voy a decir, digo que tú, voy a decir que, que, que yo haga de esos perros. Voy a decir, ¿qué son esos perros? Ah. ¿Y tú crees que Kendo se va a recibir con dos perros? Sí. Yo, es que quiero que lo apoye. ¿Por qué en vez de, en vez de ir con los perros, por qué no vas con tu papá? Es que, me, me, no quiero que me dejan. ¿Por qué te lo pegamos? ¿Cu, cu, cu, pues, mire. ¿No será porque tú estás muy chiquita para que acacate? No, queda... Cuando, no, yo, no, cuando yo estoy más grande. Sofía, ¿cuántos años tenés? Oh, cuatro. No, ya se puede casar. No se puede casar así, ni para el ser papá. Estoy, ok, cuando esté así...